Contame cómo has estado en verano y en invierno, que cuando empiece la obra, si te he visto no me acuerdo. Uno es el sol, luna la luna, el tiempo es uno, la vida es una. Millones uno y luego ceros, yo quiero el uno, seré el primero. No necesito que me abran cancha. Como siempre, el uno es mi número, me corresponde. Veo, 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 creo todo lo que veo. Creo, 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 creo. Veo todo lo que creo. En lo que veo, creo que... No. Creo que veo en lo que creo. Saben, yo fabrico estresa. De eso trabajo. Últimamente me están saliendo más o menos... Y justamente vengo porque quiero conseguir... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... ¿Quién quiere el número uno de usted? No, él. Joven, por fa... Please, joven, please. Se lo agradeceré siempre si me cede el turno. Para mí es importantísimo, lo más importante de la vida, ¿sí? No. ¿No? ¿Cómo no? ¿Dijo no? Sí. ¡Ah! Dijo sí. ¡No! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ah! Dijo que no. El cuerpo en movimiento Y los cabellos al dentro Hago mi entrada triunfal, aunque no llegue puntual Ahora vengo a inscribirme. Tengo todos los papeles, el certificado, la partida de nacimiento, el análisis, hasta la vacuna. Aunque cada vez que hago filas, resulta que al final me falta algo. Margarita, ¿está lista para ayudarme? No, señor. Yo no soy Margarita. ¡No me vengan con excusa, Margarita! Aquí lo fundamental es ponerse el delantal. Olvide la pimienta, aunque a veces no se sienta Y la sal es milagrosa Mamma mía, qué belleza es cocinar Lo que no entiendo es por qué no me dijo que no era Margarita. Los números del destino ya no se pueden cambiar Nací bruja, sigo bruja, como me gusta embrujar Con esto no va a encantar a nadie Se equivoca, mis comensales quedan encantados Cuando lo prueban, quedan duros Mudos Directamente Fascinados quedan ¡Yo les voy a explicar cómo se hace! Se lava y se pera A la perfección Un kilo de papa Bola de un ratón Se pica bien finito Contable con cuchilla Un par de cebollas Veneno en semillas Soy bombera de carrera De una familia bombera Este que con balde y manguera corró Se escuchó gritar Y se borró ¿Dónde hay peligro o problema? Tintón Seis, número seis Es mi turno Turno para la vacuna No me vacuno Este que sí Ya me vacuné antes, no me vuelvo a vacunar Este que sí Este que caballo, me ayuda No, basta La vacuna La vacuna La vacuna Hay muchas pero siempre falta una Por suerte hay muchas vacunas que han inventado Los sabios nos libran de enfermedades para que vivamos sanos Pero no hay contra el capricho ni contra la pata Esta vacuna contra el enojo ni contra el piquete de ojo La vacuna, la vacuna Hay muchas pero siempre falta una ¡Ey! ¿Vio? No dolió nada Sí, pero yo no le tengo miedo al dolor Sino a la transformación que viene después Las hadas son melodías con alas de mariposa Las hadas son fantasías perfumadas como rosas Como son tan bondadosas No dejan de sonreír Haciendo brillar las cosas con su marita feliz Las hadas son Las hadas son Unas terribles pesadas Con la sonrisa pegada Nunca dicen mentiritas Y no comen papas fritas Pero si hay que ser hadas Pero si hay que ser hadas Esmeraré en ser hadas en ser hadas Pensaré en mi primer encanto A ver si encanto Estimular en línea recta Quieren ser inolvidables Y querer hay que alquilar Usted y yo Vamos a ir por todas las filas Viendo lo que la gente necesita con nuestro kiosquito Y se lo ofrecemos ¡Me encantó la idea! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! El kiosco para las filas Tiene un local muy sencillo Una mesita plegable Transportable en colectivo Facilitamos el espejo Al que se quiera peinar Y también prestamos libros Al que tiene que esperar Filas nunca han de faltar Donde haya una ventanilla Para entregar formularios Es una cosa sencilla Pídalo Me toca a mí, es mi turno ¡Wiz! ¡Wiz! Se rompió Se rompió Chicos, se rompió ¿Cómo se rompió? ¿De verdad? Dame lo que yo soy No, no puede ser Dame que lo arreglo yo que soy varón No se puede haber roto No, es verdad No anda, se trabó ¿Cómo? ¿Y ahora qué hacemos? Ya está, chicos, juguemos sin numerador Una fila se arma con un numerador Te toca el número que te toca No podés elegir el número que más te gusta Es así No, eso era antes Claro, ahora se rompió Si te he visto, no me acuerdo ¿Qué? Si te vi Es el que te vi Sí Si te vi, no me acuerdo Si te vi, no me acuerdo ¿Me he visto solo? Sí, que te vestí solo No, no me acuerdo Si te vi, 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 no me acuerdo Un café nos prometimos Para el final de este cuento Y la hora ya llegó De recordar los recuerdos Y a cada uno de ustedes Que la obra compartieron Por hoy decimos adiós Cantándoles nuestro juego Y a cada uno de ustedes Que la obra compartieron Por hoy decimos adiós Cantándoles nuestro juego Cada uno es lo que es Nadie vale más ni menos La fila puede cambiar Y el último ser primero Cada uno es lo que es Nadie vale más ni menos Nadie vale más ni menos La fila puede cambiar Y el último ser El último ser El último ser La fila puede cambiar La fila puede cambiar La fila puede cambiar Y el último ser Cada uno es lo que es Cada uno es lo que es Nadie vale más ni menos La fila puede cambiar La fila puede cambiar Y el último ser Y el último ser Y el último ser El primero La fila puede cambiar La fila puede cambiar La fila puede cambiar La fila puede cambiar La fila puede cambiar